Continúan los incendios con estufas en el balneario La Paloma. La chimenea de una estufa tomó fuego y los bomberos concurrieron a la vivienda para evitar el incendio. Un fuego en ducto de chimenea con alta temperatura, ¿verdad? Esto se suma dos casas que se incendiaron. Una intervención más que, como tú decís, en lo que es en pocos días, menos de 20 días. Y es, una vez más, lo que refiere al factor humano, en este caso, sería referente a la limpieza, al mantenimiento de los aparatos de calefacción que tenemos en nuestros hogares. Y la recomendación es, en este tipo de estufas, realizar el mantenimiento por personal idóneo, antes de comenzar a usarlo, ¿verdad? Siempre.